a la venga no sé lo que tenía que hacer entre que me han sacado una muela que no puedo casi hablar bien ahí vamos tirando la prueba de percival reúnete con el profesor fijo tengo misiones secundarias como para un tren en la prueba de percival vale pues vamos a hacer esto voy a continuar un poquillo en la historia cuando vea que avanzó bien me pongo a hacer secundaria a este tío hay que esperar yo nunca llego a la hora para estar con el profesor fijo profesor fijo alquiler no investiga la presencia de duendes siempre tengo que investigar la presencia de cosas tío se supone que es un profesor y no ver la de líos que me están metiendo que está bien por otro lado pero ahora pero ahí hay muchas duendes hermano yo le estoy dando la efe coño joder sí que hay que acercarse tío bien hecho estos bichos si me dan cositas vale ya se lo ha quitado él y qué pepinazo le mete no el profesor fijo vamos órdenes directas de rango investigan la torre y sus alrededores busca algo relacionado con los nombres lo que encuentra allí podría ser clave para que los duendes recuperamos el lugar que nos corren más pociones sí 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 que estoy en la mierda e investigar la torre pero tengo que esperar a que llegue de verdad estirar el hambre ábrelo ya camino me enseña el hechizo ahora no hay tiempo pero si no lo aprende rápido podemos practicarlo al volver al castillo no 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 bueno pero en el castillo me lo enseña el hechizo el hechizo profesor fijo no estará en las listas del epstein no le apoya esto que cada vez que le quiero mirar un npc me da se da la vuelta al payaso tío y es mí este juego de verdad no me quieren hablar mirándome a la cara esto es la torre de san bakar coño de susto tío aquí que hablen hasta los cuadros de verdad cerradura de nivel 3 ya me podría enseñar enseñar hechizo el campeón o aperciban hola profesor como el profesor fijo no puede ir con usted le esperaremos en la cámara de los mapas porque no puede venir el profesor fijo y lo que vea pues sí pero aquí sí y está guapo el tema de que haya puertas y en plan super gando la primera por la primera es que hay varias y imagino que sí cuando te dicen en la primera ya ves la primera prueba pero no voy a hablar por si acaso pero tampoco veo yo que las estatuas no son muy buenas al menos esta vez sé que esperarme que me van a intentar matar ya está que me ha pegado a el chico que guapo no manteniendo el control vale está duro está duro el cabrón esas estatuas grandotas están bastante duras y pegan una salvajada tío donde tengo que ir ahí acción quieto ahí hay un cofre pero no sé llegar y ahora cómo se llega y ahora quiero llegar ahí bueno quizás luego porque es que no veo nada donde poder engancharme con el acción si no es luego me da a mí que lo voy a perder pero bueno ya está en lo que es si me da a mí que lo he perdido bueno me sabía yo para esta mierda llego o no se dio de sobra vol coño de la madre que rápida su puta madre si es que no le hace afecto nada vale eso sí muerto muerto no me lo pone la espada no la puedo poner y llevármela como si fuera una varita voy a ver qué es esto no what es la misma es la misma sala no por ambos lados que no encontraba la escalera joder hop vale y ahora allí tengo que ver cómo cambia la sala cuando entro y salgo del arco pero si ya he visto lo que cambia pero a ver lo ahora está eso ahí vale pero un momento acción pero ahora no está eso ahí eso es tengo que usar los dos lados del arco para llevar la plataforma al otro lado del puente si ya si ya eso me ha quedado claro pero a ver yo he entrado por aquí y está en la misma sala verdad vale ahora sí acción acción eso es tengo que usar los dos lados del arco para llevar la plataforma al otro lado del puente ay ya lo he abierto vale con abrirlo en un lado del en un lado del portal vale para los dos hop ok pues venga no me queda ni una poción ya me he gastado todas las que tenía vale a ver aquí tenemos una plataforma ahí hay otra aquí otra otra y un portal ahí vámonos para acá si me bajo luego puedo subir no lo sé a ver un momento acción claro cabrón pero como puedo ya hago esto vale subir puedo pero es que a este lado del portal hay una hostia como un demonio y ahí no llego ahora a ver lo que ha cambiado a este lado del arco pues nada si no he podido hacer nada cabrón ah acción vale op ah coño quería que era quería que eso era una escalera Las cosas son distintas a cada lado del arco Pero cómo puede ser Pues como no lo sepas tú, hijo, ya eres el mago Eh, no, no, uf Tío, que creía que se iba a caer, joder Vale Una arena Oh, huevas Pendejo Es verdad que Este es el que quita el arma Le puedo tirar su propia arma Muere, puto Coño Eh La puta que lo remit parió, ¿no? Vale Vale, o me busco cómo activar eso Destruye el orbe mientras se carga Qué orden Solo puedo jamper Eh, lo he roto, ¿no? Guapo, porque ha coincidido full time Ya Lo he roto, no No La camera ¡Vamos atriendo! Lo he roto... ... No Es que me queda un hit Es que a poco que me escupa un poco Ay, mi dios Está complicado, men Joder El sacar el aire así Hostia, la muela Joder, es que también hay que estar atento a eso No me acuerdo nunca Ah, que por culo de bicho, tío A que lo mando a tomar A ver, primero a los chiquitos Luego a los grandes y luego a los boss Venga, va, intentad no gastar potes Ni que me peguen No puede ser tan complicado No, por favor No, no, no No me jodas que el área llega hasta ahí No, está Muy falso Me parece, pero vamos Es una taff Venga, a ver si A ver si te amantábamos No, aborto Lo que me quito Juego Vale, lo más jodido es la bolita Eso Eso Ahora, 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 toma, toma Vale, vamos a pillar todo Estos restos de magia de su puta madre Ponernos aquí a ver si no nos da Sí que nos da Vaya que se nos da Vale, tengo ahí una No, donde le he tirado No No Saca el Hijo de Mira como me sigan lanzando eso Te voy a coger de puto casco Y te voy a arrastrar hasta aquí ¿Puedes parar de darme de...? ¡Para de darme con la puta bola! ¿Pero por qué todo lo que me tengo que enfrentar en este juego son putas estatuas de verdad? ¡Tienes coraje que flipas! ¡Muérete! ¡No, no, que te mueres! ¡Me ha tomado otra puta y por si acaso no estás full! ¡Muérete, desgraciado! ¡Espeleado! ¡Con Fringo! ¡Poder! ¡Arde en el infierno, Mari! ¡Sol! ¡Ah, coño! ¡Es una estatua del copón del meneste! ¡Venga, Percival! ¡A ver esos recuerdos, rey! Una estatua que yo era lo que me quedaba... Era lo que me faltaba ya, por favor. ¡Ah, coño, de la chavala esta! ¡Sí, sí! ¡Ah, coño, de la chavala esta! ¡Sí, sí! Y me hubiera mear, ¿vale? No hay año en que los alumnos no me sorprendan viendo cosas absurdas en las hojas de té. ¡Oh! ¡Bienvenida de nuevo a Hogwarts, profesora Morganac! Creo que tardaré un poco en acostumbrarme, profesor Rookwood. Me alegré al saber que había aceptado el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras. ¡Siéntese, Isidora! ¡Cuéntenos sobre sus viajes! En realidad esperaba que usted y los demás quisieran venir a mi casa esta noche. Tengo muchas cosas que contarles. ¡Sería una maravilla! ¡Se lo diremos a los demás! ¡Estupendo! ¡Pues les veré allí! ¡Estoy hasta la polla de las piedras cristalizadas, del profesor Figg, del tonto ese del cuadro! ¡Estoy hasta la polla ya de todo el mundo! ¡Me cago en Dios! Profesor Figg, me cago en tus muertos. Ya podría haber venido conmigo. ¿Qué tenemos aquí? ¡A tu puta madre! A ver qué averigua. Y por supuesto, no olvides... ¡Ya, ya, sí, sí! Los estudios, sí, sí. ¿Sí? Dime, dime gordito. Dime nano coñón. ¡Coño! ¿Mi cuarto? Flipa, hace que no vengo desde que empecé el juego. ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué bonita! Total, no se muere. ¡Eis muerta! ¡Ah, ya descubrí! ¿Por qué no puedo entrar por ahí? ¡Ah, a mí no me dejáis! ¡Pero a Felipe sí, no! Ya que me tienen bloqueado en Twitter. ¿Por qué? Pues mira, yo os lo comento. Yo he pensado, por cómo es él, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el Frank y tal. Es muy de... Das por culillo el Felipe. Muy troll y tal. Pero, sin embargo, si le dices lo más mínimo, te bloquean Twitter. O te bloquean donde sea, te bloqueas. Porque a él si le gusta das por culo, pero que le den por culo, no. Y así no va, ¿eh? Y me parece muy feo que a mí no me dejéis entrar y a él sí. El vestuario de chicas. A ver si no puedo entrar. Ah, este me enseña los homobras. Opa, ya que voy, loco. Pero esto estará en Japón, ¿no? No estamos lejos, pero... Si me puedo quitar un cachito, me lo quito. Ah, coño, mira. No, tío, qué gracia. La verdad es que eso es un puntazo, ¿eh? Está guapísimo. Como bajo, por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por qué? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. A ver, venga, baja. ¿Cómo no? Tengo que esperar. ¿Contigo? Uh, qué susto. ¿Rebelo? Me suena, tío. ¿Cómo era eso? ¿Con esto? No. No. ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Ah, vale. Tenía que haberme esperado, ¿no? Vale. Me pasa por prisa. Mira lo que ocurre cuando... Ah, pasa desde el día a la noche. Ok, vamos a ver. A ver, enséñame. Qué mono. ¿Y? Bien, si no te importa seguirme la corriente un momento. Mira a ver si puedes quitar la luna de la estatua. Son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se quita la luna. Lo que, por cierto, solo puede hacerse de noche. Por eso, necesito que me ayudes a retirar las estatuas. Vale, venga, pero... Enséñame. Ya, el puto chizo. Pero si son tan monos, cállate ya. Chino. Y el alojo mora... Solo tengo que acercarme a la puerta, ¿no? Vale. Hostia. Usa Q, E y A, D para mover las chispas y rotar los diales hasta que los dos engranajes correspondientes se activen para abrir la cerradura. What? Ah. Ah, vale. Claro, yo estaba buscando algún tipo de sentido en el engranaje. Ya simplemente que coincida y ya. Bueno, esta zona del castillo está restringida. Vale, pues... Esto no lo puedo abrir. Tengo que darle más lunas para aprender niveles. Vale, vale, vale. Entiendo. Y esto es mover la chispa verde esta. Que esto haga... Ahí. Y aquí. Es fácil. Una vez ya le pillas el truquillo, es fácil. Da loco. El paso que era. Oh. Parece que no puedo... interactuar, pero está gracioso, la verdad. ¿Cómo les va a tus alumnos este año? Rebeca. ¿La coño es la profesora? ¿Ah, sí? Estamos criando una generación de donde acapas mimados. Y es verdad, es verdad. Sí, bueno. Todavía es pronto. Casi me pilla la vieja puta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto era con... ¡No, wey! Cagadón. Man pillado. Es que chino, no es fácil. Ya podrías venir tú, la verdad. No sé. No, no es más que la puedo traer con acción. Rebelio. ¿Qué onda? No venga, ¿eh? Esto es otra llave. Eso será el baño de prefectos. O vea, el baño, ¿no? Y entonces aquí no debería estar todo dios desnudo. No creo que esa clase sirva para eso. Vale, ya tengo un alumno. Me queda otro. Ok. Enfermería. ¿Está en la enfermería? De mi tentácula venenoso. La puta la ha liado la pelirroja a ti. Hostias. Pues... Pollas, ¿no? No. Me he metido en muy mal sitio. No lo veo, tío. No puedo verla. Me he metido muy rápido, ¿eh? Venga, 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 venga. Mía. A ver cómo consigo salir ahora de aquí. O igual que he entrado, ¿no? Lo que pasa es que quería entrar a esa habitación, tío. No puedo. Debería prestar más atención al próximo partido. No puedo. Pues para abajo. Venga, vamos. Este men me lo sudo. Cole, 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 cole. Vale, seguiré buscando. Bueno, ¿cuántas hay? No sé el número. ¿Más en el chano? Ok. Venga. Te lo agradezco. Adiós, Shino. Ya sabía yo que hacía bien recurriendo a ti. Sigue así. Resolveremos el misterio. Vale, pero y ahora... Un gatico. Qué mono. A ver qué tenemos por aquí. Esto es que no sé muy bien. Cómo va. Se supone que... Tienen que sumar este, este y ese y tiene que dar esto. Entonces, 4, 5 y 6. O sea, ese yo creo que está bien ahí. Y ahora 6. Para que de 11 me tiene que dar 5. 1, 2, 3, 5. Será así. La cosa esa con pelo o el bus. A ver. Vamos para abajo. Qué follón, en verdad. Espero que sea eso. A ver. Y no está. Qué bien. Ah, que es que se cuenta el 0. O sea, 0, 1, 2. Y aquí está el... Sí. Ah, pues sí. Ole. Ole, ole. Menuda puta mierda. Algunas puertas directamente están chapas, tío. ¿Qué tenemos aquí? Va, que no va a entrar. ¿Dónde? ¿Dónde está el Demi Guys? Si lo ha dicho, ¿no? ¿De dónde está? Bien. En fin. Pues vamos a tirarle. No sé dónde está, tío. Lo ha dicho el personaje. Pero... No lo ve. Y esto es aquí. Ah, esto es... Ojo. Este men. Es un placer verte de nuevo. Señor Wix. He logrado batir un récord con mi escobo. Señor Wix. Y subida de nivel. De loco. Vale. Vamos. Una menos. La tarea del profesor Sharp. Porque creo que es aquí, además. Compra y usa una poción de concentración. ¿Y dónde compro aquí poción? Aquí. Compra y usa una poción de concentración. Compra las pociones eduro y máxima. Vale. Concentración máxima y eduro. ¿Qué puedo hacer por ti? Eduro. Eduro. Sabia. Gracias. Concentración. Y máxima. Vale. 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 Done. Ahora tengo que asistir a la clase de pociones. Venga. Pues para allá que voy. A todo el mundo le molesta a este tío. Facilita. ¿Y qué hace? Ah, vale. Te empuja. Me alegro de ver con qué determinación quiere dominar el lanzamiento de hechizos. Cállate la boca. Debe investigar la zona en torno al área. Al ala de herbología. Por ahí estará la entrada al pasillo secreto de herbología. Vale. Encuentra el pasillo secreto de herbología y entra en él. ¿Qué será eso? Estas enredadoras secas están a una chispa de volverse leña. ¿Cuál es? Este sí sé que... Ah, sí. Vamos a entrar. Vale. ¿Y podría estar un poquito más abandonado? Parece que prospera en la oscuridad. Hostia, no me jodas. Tal vez no le guste la luz. Lumos. 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 Me voy a pegar un bocado, ¿verdad? ¿O no? Invernadero. Se puede entrar por el pasillo que hay en el patio y se sale... ¿Por aquí? No. Ah, por aquí. Ah, wey. ¿Has encontrado algo que sirva... Sí. Para demostrar. Ajá, toma. Me interesa poco tu vida, la verdad. Estás contento ya, ¿no? Pues venga. De loco. Otra secundaria, doné. Creo que voy a hacer esta secundaria y lo voy a dejar. Tengo un dolor de muela. Bueno, de no muela. Que me está reventando. Me duele ya hasta la cabeza. No puedo optar en... No puedo estar hablando tanto, tío. Lo he intentado. Dos horitas. No puedo más. Qué va. Es que no estoy ni para pensar, ¿eh? Bueno, de loco. He conseguido el mapa. Y aquí con la pista de las lechuzas. Yo creo que se va a quedar, ¿eh? Según depende de lo que me duele. Porque es que, tío. Quiero pasarme ya el juego. Pero claro. Necesito estar hablando todo el rato. Y con el... Y no puedo mover la lengua casi. Porque si muevo la lengua, me doy en los puntos. Y me duele un huevo. Así que... ¡Mierda! Muchas gracias a los que habéis estado por ahí. Esta noche, si no, mañana volveré. Y... Bye, bye. Hasta luego. ¡Gitón!